Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7, ya lo tenemos, dice así Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Puede tomar su asiento glorificando el nombre del Señor. En algunas ocasiones yo les he dicho en alguna predicación que abrir la Biblia es como recorrer la cortina de lo que no se puede ver. Abrir las páginas de la Biblia es como abrir una ventana que da hacia el mundo espiritual. Y por lo tanto cada persona cuando vaya a leer la Biblia, nunca lo haga como si fuera una responsabilidad, como si fuera una carga que tiene que leer la Biblia para poder agradar a Dios. Si uno va con el propósito de leer la Biblia, porque si no Dios se enoja si uno no lee la Biblia, eso no le agrada al Señor. Cuando vayamos a leer la Biblia, hay que abrirla como un tesoro que tenemos y que queremos estar mirando a cada momento. Hay que abrirla con devoción, hay que abrirla con mucha humildad, pidiéndole a Dios que nos revele sus verdades espirituales. Y yo le aseguro que usted no terminará una página sin que sus ojos se llenen de lágrimas y que ya no pueda seguir. Si usted es una persona que ama a Dios y teme a Dios, pruebe nada más en la oración que usted hace por los alimentos y comience a darle gracias a Dios por lo que Él le ha provisto, por la misericordia que tiene para usted, que le pone abundancia en la mesa cuando hay quienes están muriendo de hambre. Y si usted se concentra en esa oración, usted le aseguro terminará sin comer, porque sentirá aquel agradecimiento tan grande en su corazón que ya no querrá comer. Le será suficiente aquella bendición de parte de Dios. Por ello le estoy invitando a que leamos la Biblia, pero la leamos como la Palabra de Dios, no como un libro más. Y que nos demos cuenta que en esta noche, en este lugar, hemos venido, porque vamos a estar escuchando la misma Palabra de Dios. No estamos hablando, no me estoy refiriendo a las palabras que salen de Rafael Rodríguez. Esta es la Palabra de Dios. Esta es la Palabra que Dios ha dictado y que hombres han estado traduciendo a nuestro idioma o que hombres han estado escribiendo en estas páginas. Esa es la Palabra que estamos leyendo, que estamos llegándole a usted con lo que Dios dice. ¿Y qué es lo que Dios dice? Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuántos están necesitados en esta noche? Yo estoy necesitado. Hay quienes vienen enfermos, hay quienes vienen con necesidad de comunicarse con Dios en espíritu. Algunos ya han tenido esa experiencia, pero por causa de los problemas, por las luchas, por las pruebas, o por el descuido, ya no tienen esa misma comunicación. Y anhelan volver a sentir aquellas caricias del Señor. Hay quienes han visto a otros entrar en bendición y también quisieran esa bendición. Y así, hay muchas necesidades. Y precisamente, haga de cuenta que llegamos, como dice la Escritura, como le digo, a mí me gusta leer la Biblia y dejar que mi mente se mueva, que mi mente vuele. Cuando yo leo la palabra de Dios que dice, humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios. Eso me trae un mensaje muy hermoso. Como si me acercara yo a la presencia de Dios y la mano poderosa de Dios, el poder de Dios ahí, y yo me acerco, y humillándome me acerco a donde está el Señor. En otras palabras, aquí se reproducen las palabras del Señor Jesús cuando le dijo al pueblo de Israel, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te envío, que apedreas a los profetas, matas a los que yo te he enviado. Y les dice, ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra del Señor? Una de las bendiciones más grandes que yo he tenido, haber nacido en un pueblito en México, donde pude conocer las gallinas, donde pude ver que venía la tormenta muy fuerte, y que los pollitos andaban por allá corriendo y la mamá los comenzaba a llamar. La gallina era muy flaquita, era chiquita, pero en el momento que los llamaba, se esponjaban sus plumas y se veía tan grandota, y sólo levantaba sus alas y todos corrían, y ninguno quedaba afuera. Ahí pasaba la tormenta, la mamá recibía toda esa tormenta, y cuando pasaba la tormenta, abría sus alas otra vez, y ellos salían. No se habían ahogado, ni siquiera se habían mojado, ahora salía nuevamente. Y por eso cuando Dios nos habla, por medio del apóstol Pedro, y dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, Pedro está viendo a personas necesitadas, y aquí hay personas necesitadas, que quieren recibir una bendición de Dios, y lamentablemente en muchas iglesias, ya se duda tanto, que ya no se espera la bendición. Se acude a la iglesia, se escucha que Dios bendice, pero como que aquellas promesas están tan lejanas, porque ni el mismo siervo, puede tener esas experiencias, vive una vida rutinaria, y el pueblo no puede gozar de aquellas bendiciones, pero déjeme decirle, Dios es real, el trabajo del predicador, es tratar de sacar a la gente del mundo, de esta tierra, y meterlo al reino de los cielos, que desde el momento que usted entra de ahí, los que están cantando, se consagren, y se concentren en las cosas espirituales, para poder transportarle, a la misma gloria del Señor. Y para nosotros que predicamos la palabra de Dios, es como traducirle las cosas literales a lo espiritual. Y Pedro dice, como mirando a una gran cantidad de personas necesitadas, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. En otras palabras, aquí está el poder de Dios, acérquense humillados, acérquense así como vienen con la carga, así acérquense. Yo siempre he preguntado, muchas veces para muchos religiosos es mejor tener una imagen, es mejor tener un crucifijo allá atrás, al menos una cruz, para que la gente tenga una dirección, a donde acercarse. Pero la palabra de Dios dice, que los justos por su fe vivirán. Que Dios está en todo lugar. El Señor Jesús le dijo a la samaritana, mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir, donde quiera que haya una persona deseosa de encontrarse con Dios. Ahí va a estar Dios. Porque aquella mujer dijo, Señor, los judíos dicen que en Jerusalén se debe adorar a Dios. Nosotros los samaritanos decimos que en este monte, ¿en dónde se debe adorar a Dios? Y Cristo dijo, donde quiera que haya alguien que adore de espíritu. Cristo dijo, ya viene la oportunidad de que Dios se va a manifestar al espíritu del hombre. Y precisamente aquí estamos sin necesidad de una imagen, sin necesidad de un crucifijo, sin necesidad ni siquiera de una cruz de madera. Sabiendo que Dios es real, sabiendo que Dios está en medio nuestro, sabiendo que Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero me llaman la atención las palabras del apóstol Pedro, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, como si la mano de Dios estuviera ahí y dijera, pasa por debajo de la mano de Dios, inclínate, humíllate, como si dijera, estás pasando por situaciones terribles, estás siendo atribulado, tienes necesidades grandes, pero ahí está la mano de Dios, anda, métete debajo, pero tienes que humillarte para que llegues y te metas bajo las alas de Dios. Es bien sencillo y es bien difícil, es bien sencillo porque el que abre su corazón en un momento recibe y es bien difícil porque el que duda se pierde la bendición. Yo me recuerdo de aquella ocasión cuando dice la escritura que los discípulos iban en la barca y que los azotaba la tempestad, el viento los azotaba, la mar los azotaba y casi se hundían y ya muy de madrugada uno de ellos pudo ver una figura, pudo ver como una sombra, como una silueta nada más en medio de aquella tempestad y sintió parece la forma del señor los otros decían es un fantasma es un espíritu y ese dijo es el señor no lo podía distinguir pero sentía que era el señor y dijo señor eres tú si yo soy y todos decían es un espíritu y el dijo señor si eres tú manda ordena que yo pueda ir hasta donde tú estás y el señor venía caminando sobre las olas y le dijo el señor Pedro ven y Pedro no esperó más bajó de la barca pero no bajó a tierra firme bajó a las mismas olas por donde caminaba su señor ven y Pedro comenzó a caminar de pronto la sencillez del corazón de Pedro afloró y bajó de la barca y comenzó a caminar pero a medida que se vio caminando sobre las olas comenzó a dudar pero será posible que yo ande caminando sobre las olas y yo a veces me pregunto Pedro si ya ibas caminando por qué no mantener esa mente de niño por qué no creer con todo el corazón que para Cristo no hay nada imposible comenzó a dudar y se comenzó a hundir y muchos de nosotros mis hermanos a veces tenemos problemas a veces estamos enfermos a veces no podemos tener comunicación con Dios y comenzamos pero entramos sin fe entramos con duda y qué es lo que dice Pedro humíllense bajo la poderosa mano del Señor como si Pedro estuviera mirando a los necesitados pero para qué están sufriendo pero por qué no reciben la bendición es que adónde vamos Pedro dijo humíllense inclínense aquí está la mano de Dios nada más humíllense y entren echen toda su ansiedad sobre él qué tremendo porque él tiene cuidado de ustedes cuántos han creído en Cristo cuántos por haber creído en Cristo son hijos de Dios usted cree hermano y hermana usted cree que Dios se agrade con vernos en los problemas en que estamos no usted cree que Dios no quiera saturarle con su presencia claro que lo quiere el mismo Cristo dijo si ustedes los hombres siendo malos saben darle buenas dádivas a sus hijos cuánto más Dios no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Cristo mismo dice por qué no sentir las caricias del Señor por qué no sentir la presencia del Señor pero muchas veces hermanos no sentimos la presencia del Señor porque nos hemos descuidado en nuestra vida espiritual o sea que hemos dejado las cosas de Dios para el día siguiente y yo he aprendido una cosa que a Dios hay que sentirlo cuando Él quiere no cuando uno quiere yo puedo sentir hoy la bendición de Dios pero si el día de mañana hago poco caso de buscar la presencia de Dios diciéndolo voy a hacer al siguiente día a poco al siguiente día ya no lo siento yo he orado por miles de personas hombres y mujeres que han sido saturados del poder de Dios y me dicen hermano como quisiera tener esto hasta que me vaya con el Señor y le digo ese asunto de usted pero a cada día esto que usted ha recibido es como una plantita que hay que atenderla que hay que cuidarla que hay que buscar la forma de que crezca y yo le digo hace más de 20 años una noche yo fui saturado del poder de Dios y una cosa entendí desde ese momento por el Espíritu que debía mantener esa bendición sobre mí que era como un fuego que se había encendido que Dios lo había encendido pero que a mí me correspondía mantener avivando el fuego y quiero decirle en más de 20 años nunca he dejado de sentir la presencia de Dios más tardo en levantar mi corazón al Señor cuando ya está el Señor bendiciendo ¿por qué? porque nos hemos preocupado de que esté siempre ahí en movimiento constante la palabra de Dios dice que Cristo llevó nuestras enfermedades si Cristo se llevó tus enfermedades ahora hay que confiar en lo que dice la palabra de Dios hay que confiar que Cristo realmente llevó nuestras enfermedades para que se hagan una realidad las sanidades de nosotros ¿qué es lo que dice Pedro? ve a los necesitados y dice humíllate bajo la poderosa mano del Señor como que nos presenta al Señor con su poder ahí y como que Pedro dice métete debajo del poder de Dios humíllate quebrántate en otras palabras que el que se humilla se acerque a Dios como que realmente necesita cuando Pedro dice humíllense quiere decir acérquense a Dios como que realmente necesitan de Él si vamos a una persona porque necesitamos un favor vamos con esa persona y llevamos toda nuestra confianza que esa persona va a solucionar nuestro problema y cuando salimos con aquel favor decimos bien sabía yo que no me podía fallar y algo así dice Pedro tienes una necesidad cual es no me digas cual es tu necesidad la mano de Dios el poder de Dios que está ahí métete debajo del poder de Dios pero humíllate en otras palabras ven como que necesitas ven con tu carga no vengas exigiendo esa es una de las cosas que necesitamos los cristianos en estos días porque se nos ha enseñado de cierta manera que somos hijos de Dios que nosotros heredamos el reino de los cielos que todo nos pertenece pero muy poco se nos ha enseñado a humillarnos muy poco se nos ha enseñado a conocer quien nos ha dado todo eso y por eso a veces llegamos al Señor y no le pedimos no le imploramos le reclamamos y le decimos Señor soy tu hijo Señor desde cuando dejé los vicios Señor desde cuando te estoy sirviendo Señor mira no fallo a la iglesia y Dios dice yo no te voy a quitar eso porque no falles de ir a la iglesia en otras palabras no estamos intercambiando tú y yo yo no te doy porque tú me des eso es lo que nosotros debemos aprender debemos aprender a acercarnos a Dios Pedro dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios como que dice ahí está ahí está el palacio del Rey ahí está la sala de recepción de Dios pero ten cuidado al acercarte a Él humillate y yo les digo mis hermanos en México cuando el hombre de campo va a la comisaría ahí donde está el gobierno del pueblo llega y antes de entrar se quita el sombrero y va con su sombrerito ahí sale el hombre ahí que gobierna y el hombre aquel no quiere ni levantar la cabeza va buscando ser agradable a los ojos de aquel hombre si nosotros tenemos un trabajo aquí en la tierra y queremos un aumento de sueldo de 25 centavos vamos y buscamos una entrevista con aquel hombre y cuando llegamos a estar delante de él con mucho respeto le estamos pidiendo aquel favor o sea le mostramos nuestra necesidad porque si llegamos haciéndole sentir que no necesitamos nos va a echar para afuera ni nos va a atender pero le decimos que la situación está más cara la vida está más cara que nuestros hijos están yendo a la escuela que ya pagamos más de renta en fin tanta cosa como que necesitamos y es lo que dice Pedro humillaos bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo así dice su Biblia en otras palabras tú humíllate entra humillado porque Dios dice el que se humilla será ensalzado Cristo dijo es mejor que te sientes en el último asiento y el dueño de la fiesta te diga ven acá siéntate en el primer asiento a que te sientes en el primer asiento y te digan sabes que este está ocupado vete al último en otras palabras Pedro dice ahí está Dios y Dios puede tomar cuidado de todas tus necesidades pero humíllate bajo la poderosa mano de Dios él te exaltará cuando fuere tiempo entra humillado entra quebrantado entra necesitado entra mostrándole a Dios que Él es el único que te puede ayudar había una mujer de la Biblia allá en el primer libro de Samuel una mujer que nos enseña a los cristianos de hoy en día a sacar la bendición de Dios ella no podía tener hijos y el no poder tener hijos era como una maldición para una mujer y esta mujer quería un hijo lo buscó con su esposo seguramente se hizo muchos remedios para poder tener hijos y no pudo tener hijos cuando ya no había otra forma de obtener aquel hijo fue y se metió al templo y no habló ni con el sacerdote aquella mujer llegó al templo y se fue directamente hasta el altar y ahí comenzó a quebrantar su corazón solamente se movían sus labios dice la palabra de tal manera que el sacerdote pensó que estaba borracha y ella sacaba todo lo que traía en su corazón y cuando terminó su oración salió segura de que llevaba la bendición de Dios no llegó exigiendo que porque era hija de Abraham no llegó con esa confianza de un hijo malcriado llegó humillada se encó y abrió su corazón que le diría en su oración la Biblia no lo dice pero le salía del corazón su oración y al año regresó y le dijo al sacerdote te recuerdas que hace un año tú me sacaste del templo y me dijiste que ya era bueno que se me pasara la borrachera no estaba borracha señor derramaba mi alma delante del señor oraba por este hijo mira que tremendo llevaba el fruto de su oración llevaba el fruto de su humillación y esa es la invitación que nos hace Pedro necesitas algo que necesitas que estoy enfermo que es eso para Dios que es eso para Dios si Cristo murió por tus pecados y dice por su llaga hemos sido curados el señor llevó todo ahí pero hay que venir como que necesitamos alguien podría decir yo vine a que el hermano Rodríguez me toque hermano y hermana querido te vas a ir enfermo porque este asunto no es de hombres aún hay quienes han sido usados por Satanás predicadores usados por Satanás que ellos mismos le han dicho a la gente mire yo le puedo sanar tráigame una ofrenda de mil dólares y usted se va sano y se va sano a la persona pero usted debe de saber que las bendiciones de Dios no se compran las bendiciones que Dios da son gratis y duran por toda la vida o sea que el señor hace cosas maravillosas y las hace bien hechas y por eso hoy escuchemos a Pedro que dice tienes una necesidad humillate bajo la poderosa mano del señor y el te exaltará cuando fuere tiempo esas veces que entraban los sirvientes a donde estaba el palacio del rey o la sala del rey y entraban inclinados y no levantaban su cabeza hasta que el rey le decía póngase de pie ahora si dígame así es como dice Pedro ahí está Dios vete de rodillas si es posible humillate métete pero con humillación y va a llegar el momento que el señor te va a decir levántate háblame dime cuál es tu problema eso es lo que dice humillate bajo la poderosa mano del señor y el te exaltará cuando fuere tiempo el te dirá a qué horas te debes levantar les decía que hay una mujer en mi casa les decía a los hermanos en los ángeles hace unos días platicaba con una hermana que está en nuestra casa ayudándonos y un día me dice hermano estaría bien lo que hacía mi padre con nosotros ¿por qué le digo? porque cuando mi padre pedía un vaso de agua había que traerle el vaso de agua pero con la cabeza inclinada hacia la tierra le dábamos el vaso de agua y nos hincábamos mirando hacia el piso hasta que él nos decía que ya levantáramos la cabeza y lleváramos el vaso a su lugar y me dice hermano ¿sería malo aquello? yo creo que no yo creo que era bueno porque de cierta manera le enseñaron a usted le digo a darle el respeto especial que su padre merecía por eso ahora muchas veces como no supimos valorar a nuestros padres nos convertimos a Cristo y a veces seguimos con ese mismo orden no hermanos una de las grandes necesidades que hay para poder recibir de Dios es saber acercarnos es saber delante de quien estamos delante del que creó los cielos y la tierra delante del que tuvo compasión de nosotros delante del que tuvo misericordia cuando nos vio perdidos en el pecado en la maldad yo siempre me pongo a pensar y digo yo ya no viviera en estos días o yo estuviera en la cárcel yo no tuviera más que los dos primeros hijos porque ya me hubiera separado de mi mujer posiblemente estuviera muerto en la cárcel pero Dios me vio en la condición que me encontraba se compadeció de mí y me sacó de aquella vida como debo agradecerle a él como debo acercarme a él si ni mis propios padres pudieron hacer nada por mí mis padres quisieron cambiar mi vida y no pudieron y uno nada más uno lo pudo hacer como debo de amarle como debo acercarme a él si usted quiere recibir algo yo le aseguro que no le falla aquel hombre que estaba ciego a un lado del camino rumbo a Jericó cuando pasó el Señor le gritó Jesús hijo de David ten misericordia de mí y aquel grito detuvo al Señor y lo mandó a llamar por eso dijo Pedro humíllense bajo la poderosa mano de Dios él los va a exaltar cuando fuere tiempo así hizo aquel ciego se humilló demostró su necesidad le habló de lo profundo y el Señor se detuvo y dijo tráiganmelo tráiganmelo este necesita algo o sea nosotros hay que hacer nuestro trabajo si usted es una persona que está enferma háblele a Dios no se queje en su casa solas no le diga al vecino al amigo es más ni en este momento venga y le diga al hermano Rodríguez hermano mire me duele aquí para que se entretiene contándole a alguien que no puede hacer nada por usted yo he estado orando por personas y hay dos personas que me recuerdo mucho una de ellas es la esposa de uno de los pastores que le entró una enfermedad de muerte y llegó al momento hermanos que esa mujer se estaba secando literalmente hablando y nadie le podía ayudar llegó el día que me llamó y me dice hermano que hago y le digo tómese de la mano del señor pero haga algo por mí yo oraba reprendí aquello y llegó el momento que la muerte oiga bien literalmente tomó a esta mujer ha visto las marionetas o los títeres que se levantan así andan con las manos así la cabeza de lado así se movía aquella mujer delante de mí y venía una voz que me decía verdad que contra mí no puedes hacer nada y se me enseñó que era la muerte que estaba tomando control de aquella mujer y yo no podía hacer nada yo reprendí aquello y aquella mujer así brincaba alrededor de mí hasta que comencé a aclamar al señor y le dije señor ten misericordia de nosotros no podemos hacer nada señor cuando yo comencé a aclamar misericordia aquella mujer comenzó a gemir y a quejarse y comenzó a sentir la bendición de Dios porque a veces uno reprende y rechaza aquello con una autoridad como si tuviera uno derecho y a veces es necesario gemirle al señor y decirle señor yo no puedo si no eres tú señor nadie lo puede hacer y Pedro dijo humíllense quebrántense pónganse como que no vale nada delante del señor para que puedan recibir Pablo cuando tenía sus problemas la Biblia no dice si era enfermedad eso era otro tipo de pruebas pero dice que tres veces oró al señor y le dijo quítame este aguijón y Dios le dijo bástate mi gracia mi poder se perfecciona en la debilidad en otras palabras cuando tú te declares impotente cuando tú te declares que tú no puedes hacer nada ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios por eso muchas veces no aparece la bendición de Dios porque nosotros pensamos que por alguna cosa podemos recibir por algo que hagamos podemos recibir en este retiro pasado había una mujer que tenía 20 años buscando hablar en otras lenguas y me dice hermano tengo 20 años buscando el don de lenguas y le digo mujer y en 20 años hasta hoy te vas a llevar la bendición pero usted cree hermano que yo pueda ser bendecida ya había perdido la fe en que lo iba a recibir oramos el primer día el segundo día faltaba el último servicio y la mujer me dice hermano me voy a ir y no voy a llevarme la bendición voy a seguir cuantos años más por eso no has recibido porque no tienes confianza recuerda que nos falta un servicio más y en un servicio más pueden suceder muchas cosas ya habíamos tenido el día anterior un momento cuando una persona fue posesionada por espíritus satánicos y en el momento que estaba yo reprendiendo esos espíritus se vino una bendición sobre toda la gente y recibieron una bendición especial al siguiente día en la última oración se vino otra bendición igual y a la hora de pasar a dar testimonio ahí estaba en la fila aquella mujer y dijo hermanos yo pensé que no iba a recibir pero me voy hablando en otras lenguas ¿por qué? porque esa mujer se quebrantó dijo ya no puedo más no hay nadie más que me ayude pero el hermano Rodríguez tampoco ese pobre me puede ayudar Señor clamó gimió y recibió Pedro dice humillaos bajo la poderosa mano de Dios quebrántate doblégate si alguien está enfermo hay varias formas por las cuales una persona puede estar enferma hay varias razones para que una persona esté enferma una es por desobediencia otra es porque el Señor quiere probarlo a ver si en medio de la enfermedad le ama la Biblia dice que Job era un hombre que Dios le había bendecido grandemente y Job servía a Dios de tal manera que Satanás quiso estorbar y Dios le dijo a Satanás mi siervo Job me sirve íntegramente Satanás dijo pues tiene todo está sano tiene muchas riquezas muchos hijos como no te va a servir así y Dios dijo quítale todo lo que tiene mas no toque su alma y verás que me sigue sirviendo se le mataron sus 10 hijos le robaron sus ganados quedó solo y con una enfermedad terrible que se tenía que rascar con una teja sentado en ceniza y aún así dijo Jehová Dios Jehová quito seas un hombre bendito para siempre o sea que ahí Dios estaba haciendo pasar a Job por la enfermedad y por la desgracia para que él le probara que le amaba hay muchas razones por las cuales una persona está enferma yo digo que cuando nos acerquemos a Dios que hagamos lo que dijo Pedro me voy a humillar me voy así literalmente a tirar en el piso y le voy a decir aquí estoy Señor si he pecado Señor perdóname si usted sabe que ha cometido faltas decirle Señor lo he hecho Señor pero me arrepiento en este momento Señor me arrepiento de aquello voy a ser diferente y usted puede ver la mano de Dios si usted está pasando por esa enfermedad para ser probado usted dígale Señor si esto es para probarme y tú tienes un plan para enseñarme algo a mí o a los demás que siga Señor hasta que tú quieras al fin que la tormenta no va a estar toda la vida quiero decirles hermanos en una ocasión yo me enferme de un ojo y nunca quise ir al médico pasó mucho tiempo y un día ya sentí insoportable el dolor y tuve que ir al médico iba sintiéndome muy mal espiritualmente como que le había fallado al Señor como que lo había defraudado y cuando fui el médico me dice si se espera un día más se queda ciego y me asusté y dije Señor ¿qué pasa? esa noche me habló el Señor y me dijo yo permití esa enfermedad para que puedas entender a tus hermanos porque si en todo lo que tú pides te sano vas a ser terrible con ellos no los vas a comprender que cada uno tiene un diferente nivel de fe unos acaban de convertir tienen más fe a una pastilla o al doctor que a que Dios lo sane pero a medida que van oyendo van creciendo en la fe y van dejando las pastillas y se van afianzando del Señor entonces me dice el Señor hay muchos niveles de fe y si yo te sano en todo lo que tú me pidas no me los vas a entender y le digo Señor tienes razón porque ahora si alguien está enfermo yo puedo saber qué es lo que siente y alguien viene y me dice hermano quiero que ore para mí o que ore por mí ¿por qué quiere que ore? por esta enfermedad ¿quiere que ore para que el Señor lo sane y ve a esperar? ¿o quiere que ore para que el médico sea usado en las manos de Dios? ¿por qué quiere que ore? si su fe no le alcanza para esperar oramos para que Dios mueva las manos del cirujano y para que usted salga bien pero si su fe es para esperar oramos y esperamos en el Señor pero lo más importante mis hermanos es la posición espiritual Pedro dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él los exaltará cuando fuere tiempo en otras palabras ustedes entren humillados quebrantados y espérense ahí sigan así quebrantados humillados va a llegar el momento que Dios los va a levantar va a llegar el momento que Dios les va a decir a ver ahora tú a ti te toca ven echen toda su ansiedad sobre Él toda preocupación ¿de qué te preocupa? hay hermanos que están tan preocupados porque el gobierno de Estados Unidos nos quiere echar a los que estamos ilegales para México Centroamérica ¿por qué preocuparte si acá estás? ¿verdad? y si te echan para allá ¿por qué preocuparte si estás allá? si no te van a echar a China que te echaran pues aprenderás chino y comerás allá lo que comen los chinos ¿cuál es el problema? o sea ¿por qué preocuparnos? hay que vivir el momento hay que vivir el día y hay que vivirlo en la presencia del Señor si los que no conocen a Dios a veces tienen más confianza que nosotros ¿por qué nosotros vamos a estar preocupándonos? humillate bajo la poderosa mano de Dios Él te exaltará cuando fuere tiempo echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti ¿qué dijo David en el Salmo 23? tanto lo sabemos de memoria que hasta olvidamos el significado David era un pastor y sabía de la necesidad de las ovejas y llegó el momento que Él estaba en necesidad y Él dijo Jehová es mi pastor y nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará reposar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores unjes mi cabeza con aceite hace unos días leía unos libros que tengo de la historia de Israel y me llamó la atención ver que un pastor está con su cuerno de aceite derramando aceite en la cabeza de las ovejas y digo ¿y esto qué? y empecé a leer y dice los pastores en Israel les ponen aceite en la cabeza a las a las ovejas porque eso les libra del sol porque el sol es muy fuerte eso les libra del sol les refresca y dice como se golpean mucho las ovejas que se dan de topes el aceite les sana las heridas y era cuando David decía unjes mi cabeza con aceite mi copa está rebosando David se ponía como un corderito delante del Señor que precioso es que nosotros podamos acercarnos a Dios y podamos no solo decir de memoria ese salmo 23 sino poder vivirlo en la presencia de Dios recordando lo que Pedro dijo humillense bajo la poderosa mano de Dios en otras palabras están donde está el poder de Dios nada más quebrantense humillense y entren Él los exaltará en el momento oportuno para Él no para nosotros el problema nuestro es que queremos entrar que se nos atienda inmediatamente y salir y dice no entre humillado póngase por ahí en un lugarcito y le va a llegar su turno Él os exaltará cuando fuere tiempo echen toda su ansiedad sobre Él cuando fuere tiempo Gracias.